¿Recuerdan cuál fue ese primer disco que se compraron con su propia payola? Disco, cassette, vinil, el que sea, pero que haya sido con su alpiste. Sí, yo sé. Digo, raro porque en ese entonces estaba en boga la onda de los acetatos, el LP, y me compré, el primer hito lo compré por la portada que se llamaba Fresh and Blood de Poison. Y ese mismo, o sea, compré, ese fue el primerito, luego el Apatite for Destruction de los Guns and Roses. Así fue, y por último el de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Estos fueron los tres primeros discos que me compré en mi vida. ¿Y de los tres cuál te gustó más? En ese momento, claro. En ese momento yo creo que el Apatite. O sea, pero por la rudeza, porque histórico, pues no manches. O sea, de cómo empieza la historia, cómo te lleva por cada una de las rolas, creo que es magia pura lo que hace Pink Floyd. Pero por el punch y por toda la historia que en ese momento se generaba, yo creo que el Apatite for Destruction. De los Guns. De los Guns and Roses. Bien, tres grandes discos. Bueno, yo el primero que me acuerdo... No importa que digas timbiriche, nadie te va a juzgar, güey. Te gusta ir con un lógicón. Ese es el nombre. No, mira, fue, tenía, recuerdo que tenía 11 años y entonces yo siempre fui muy fanático de ir a los puestos de revistas a comprar, pues obviamente los de Spider-Man, este Carmatrón, el Simón Simonazo, toda esa onda. Entonces recuerdo que había una, sacaron como una línea que se llamaban Disco Poster. Entonces había, era un disco de los pequeñitos, que solo estaban dos rolas de una y dos rolas del otro, como un sencillo. Y entonces era uno de los Keys. Entonces yo cuando vi la foto de los Keys, yo pensaba que iban a ser como unos superhéroes, o sea, no tenía idea de que era ni rock, o sea, ni por mi cabeza pasaba, ¿no? Ajá, entonces dije, puta, esto va a estar bien chido, entonces pedí un disco póster de los Keys. Lo que más me gustó primero fue el póster y luego puse las rolas y pues sí me las dio. Recuerdo que venía Carisma, Detroit, Ciudad del Rock, Detroit Rock City. La clásica, I Was Made For Loving, y no recuerdo cuál era la otra, pero ese fue el primero que me compré, sin saber ni siquiera qué es lo que iba a suceder. ¿Y te gustó? O sea, ¿te volviste fan de Keys? ¿Hoy te gusta Keys? Pues solo esas rolas, creo. Ah, o sea, no eres tan... No, 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 como que esas rolas me gustaban y el póster estuvo en mi cuarto como tres años y sí, me impactó. Después la película también salió y recuerdo que vi la película que echaban rayos ahí de los ojos. Sí, 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 fuego ahí el pinche allí encima, ¿no? Seguramente era malísima, pero o sea, de chavitos y era así de... O sea, ¿en qué año hubiera salido esa como en el 85, no? Sí, por ahí creo que yo tenía 10 años, o sea, por ahí entre 10, 11 años. Ajá, por esa época. ¿En el 90, no? ¿Los 20? No, no tenía 10. Pero sí, más bien me gustaba, o sea, esa onda que eran como superhéroes, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó. Por eso veías el Simón Simonazo. Sí, claro, los Chis, ¿te acuerdas de los Chis? Los Chis, claro. Entonces como que ahí empecé a asociar, pero nunca fui muy fan. Pero esas cuatro rolas, pues obviamente ya son parte de mí. Sí, sí, o sea, oí ese disco millones de veces. Y nada más, nunca tuve después un acetato de Kid ni nada, pero esas cuatro rolas sí me latían bien cañón. Y ese fue el primero. Yo creo que mi primero fue el de Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Es un gran disco, ¿eh? Sí. Bien, y polémico aparte. Y fue porque aparte justo por él conocí la existencia del bajo. O sea, antes yo no sabía que existía el bajo, ¿no? De morrita como que yo nada más veía guitarras. Entonces, sí, como que viendo MTV ahí descubrí el bajo gracias a un video de Marilyn Manson. Y por eso ya me hice súper fan y aparte dije yo quiero ser bajista. Es el que trae los... Es el de Tuyi Ramírez, ¿no? Ajá, sí. O sea, literal fue mi inspiración. Es el que trae 99 tracks y creo que la número 100 es una rodilla. Ajá, ajá, exacto. Sí, 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 eso es un disco pochado, ¿eh? Es un súper disco, súper disco. Y aparte venía así con una cajita, o sea, como que sacabas la cajita y después ya salía el disco. El disquito, Torniket. El librito y con un póster, o sea. Sí, era chido, era chido. Sí, un gran disco, bien. Fue una buena elección para ser el primer disco, ¿eh? Sí.